Brian y Joao que tienen un talento impresionante no están para sostener ni 60 minutos y esas son las carencias que nos da la liga local lo vimos con Franco, una potencia, una energía, minutos 50 estaba liquidado El jugador peruano es fuertísimo mentalmente, psicológicamente, futbolísticamente porque no tiene formación alguna no hay infraestructura que le dé la posibilidad de un crecimiento al jugador de fútbol